Bien, se llama Corazón esta canción Ahí va, dice Yo no sé lo que me pasa si contigo estoy Me notiza tu sonrisa, me desarma tu mirada Y de mí no queda nada, me derrito como un hielo al sol Cuando vamos a algún lado, no me dijo el Dios Por hoy que lo único que quiero es ir contigo Vivo dando vueltas a tu detentor Como un perro abandonado que en la calle te siguió Pero yo no soy tu prisionero, ni tengo alma de robón Es que llevo en tu carita que me gusta Que le gusta y se llevó mi corazón Pero yo no soy tu prisionero, ni tengo alma de robón Es que hay algo en tu carita que me gusta Que me gusta y se llevó mi corazón Aplausos, aplausos, claro que sí Para la pareja ganadora